Vamos a arrancar ahí con un ligero calentamiento, arromelita, hago por debajo, cortita y nada más, cortita, trato de cerrar un poquitito ahí para tener un poquito más de margen de maniobra, hago un poquitito para atrás, voy hacia abajo, espalda recta, hago un poquitito de remo ahí nada más, voy con codos apuntando hacia el techo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahí nada más, ok, voy ahora aquí cruzadito, cruzo, cruzo, uno, dos, codos arriba, codos arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿listos? En tres, en dos, en una, ya allá vamos, cinco nada más, para la recta, voy una, dos, tres, cuatro, en cinco, no se les olvide respirar ahí en casita, arrancamos, vamos a hacer cinco nada más de cada lado, cinco, tres, dos, uno, ahí hago, uno, parece fácil, dos, tres, cuatro, cinco, ahí me cuentan cuando los hagan, estamos listos, estamos listos, estamos listos, en tres, dos, uno, ahí hago, uno, dos, tres, uno más arriba que los hombros, cuatro, cinco, seis, voy a hacer ocho, siete, una más, y ocho, a la otra la voy a meter un poquitito más, muy bien, voy a alternar aquí cruzado, para la recta, hombros atrás y abajo, y voy una, dos, como si quisiera golpear el pecho, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, ocho de cada lado, tres, dos, una, y allá voy, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Pues bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por la interacción, muy agradecido porque nos siguen acá, nos aguantan, fuerte abrazo para todos ustedes.